Hola devs y bienvenidos a el curso oficial de CSS para aprender GRID. Estoy muy contento de poder compartirles este curso para aquellos que quieran aprender GRID, cómo funciona, cómo pueden crear layouts de una forma muy sencilla y bastante rápida. Este curso está enfocado para aquellas personas que no tienen nociones de cómo utilizar GRID, qué características tiene, cómo podemos empezar a organizar nuestra cuadrícula para poder alinear elementos. Incluso si tú ya estás familiarizado con GRID, creo que te puede servir mucho para repasar algunos temas o empezar a utilizar algunas otras propiedades que a lo mejor no estabas usando actualmente. Este curso también es la segunda parte porque hace unos meses lancé el curso para aprender Flexbox. Te dejo el link en la descripción de este video para que puedas accederlo una vez que veas el de GRID y sepas también no solamente utilizar GRID sino también Flexbox, las diferencias, cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro. Entonces pues nada, muchísimas gracias de nuevo por todo el apoyo. Me ayudarías muchísimo si me apoyas con tu like, dejando también tu comentario si tienes alguna duda o algún comentario con respecto al curso, si algo te gustó, si algo no te gustó, si aprendiste algo nuevo en torno a GRID que no conocías hasta el momento. Y pues nada, muchísimas gracias Debs. Vamos a comenzar con el curso. Una de las cosas que tenemos que aprender antes de incluso comenzar a utilizar GRID es conocer la diferencia principal entre utilizar Flexbox o GRID. ¿Cuál es realmente la diferencia? La única diferencia radica en la forma en la que están construidos estos sistemas de layout. Mientras que Flex podríamos decir que es un sistema lineal. Para crear un layout con Flex lo tienes que definir ya sea que sea horizontal o verticalmente. GRID literalmente es una cuadrícula, es decir, que puedes tanto definir columnas como filas. Aquí no estamos limitados en que solamente escojamos una de las dos. Entonces eso no significa que no podamos utilizar Flex para poder crear también una cuadrícula. Es posible, sin embargo, conlleva un poco de más esfuerzo cuando GRID ya nos los proporciona de forma nativa. Entonces, ¿cuál conviene utilizar? La verdad es que depende mucho en cuál te estás acostumbrando más a utilizar con Flex. Yo te diría que podrías crear 90-95% de los layouts que puedes ver hoy en internet. Y con GRID digamos que ese 5% en donde necesitas layouts mucho más complejos. O que involucra mover elementos o posicionarlos de una forma un poco más compleja o un poco más específica. Cosa que, por ejemplo, Flex no nos permitiría a simple vista. Entonces esa es la diferencia fundamental de utilizar Flex y GRID. Entonces ahora podemos pasar ya un poco a ver cómo funciona GRID y todas las características. Lo primero que vamos a ver es toda la parte de las propiedades del contenedor. GRID se divide en dos partes así como lo tenemos con Flex. Primero son las propiedades que aplican exclusivamente al contenedor. Y después ya son las propiedades que aplican a cada uno de los elementos. Casi por lo general el mayor tiempo lo vamos a concentrar en las propiedades que vamos a aplicar al contenedor. Entonces, ¿cómo empezamos a definir nuestra cuadrícula o nuestra cuadrilla con GRID? Simplemente teniendo nuestro contenedor vamos a ponerle Display Grid. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, un contenedor y dentro tenemos varios elementos, por ejemplo, con la clase Item, que es la nomenclatura que vamos a manejar a lo largo de este curso, inicialmente vamos a tener un layout así. Es decir, las capas o los elementos cubren todo el ancho del contenedor y están apilados uno debajo del otro. Este digamos que es el layout por defecto. ¿Por qué? Porque la característica principal de GRID es que podamos utilizar o definir columnas y filas para poder empezar a definir o dibujar nuestra cuadrícula. Entonces, a nuestro contenedor, dos propiedades que tenemos que aprendernos de forma, digamos, permanente para poder empezar a definir una cuadrícula básica con GRID es la propiedad de GRID, TEMPLATE, COLUMNS, el cual nos va a permitir definir las columnas y GRID, TEMPLATE, ROWS, que nos va a permitir definir las filas. Ahora, aquí checa que estamos utilizando tres valores. Ahorita vamos a ver en qué consiste esta anotación porque en GRID generalmente vas a ver la unidad de medida FR, el cual significa fracción. Aquí estamos diciendo en este ejemplo que queremos que nuestra cuadrícula tenga tres columnas y dos filas. Realmente podemos utilizar cualquier tipo de medida, es decir, porcentajes, píxeles o cualquier otra unidad de medida para definir cuántas columnas y cuántas filas necesitamos. Pero al menos nosotros que vamos iniciando vas a ver que comúnmente vamos a ver FRs como medida estándar para definir GRID. Aunque repito, eso no significa que solamente se usen esos. La verdad es que cuando ya tienes un poco más de práctica vas a ir viendo que muchos desarrolladores utilizan otras medidas o incluso funciones para definir columnas y filas. Pero ahorita vamos a empezar con estos dos ejemplos. Ahora, como les comentaba, muchas veces podríamos llegar a tener una cuadrícula en donde se van a repetir ciertos valores para las columnas. Por ejemplo, aquí tengo tres columnas y dos filas. Tanto las columnas como las filas tienen la misma unidad de medida, el mismo valor. Entonces, otra forma de simplificar esto para que sea un poco más rápido a nivel de diseño es poder simplificarlo con la función que se llama REPEAT. La función REPEAT lo que me va a permitir es literalmente repetir un número de veces una cantidad. Entonces yo puedo escribir REPEAT 3,1 FR y esto va a ser lo mismo a lo que teníamos anteriormente. Es decir, esto va a ser igual a tener 1 FR, 1 FR, 1 FR. Lo mismo podemos aplicar para nuestras filas. REPEAT 2,1 FR. Esto me va a decir que es igual a 1 FR espacio 1 FR y no deberíamos tener ningún cambio en nuestro diseño. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué significa esto de 1 FR. De forma muy simplificada, 1 FR significa una fracción del espacio. Casi por lo general podríamos pensar que esto equivale al 100%. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco que mi unidad de medida es un FR, estoy diciendo que esto equivale al 100%, ya sea del ancho, de la altura, etc. En el caso de nuestras columnas y de nuestras filas, significa que un FR es una porción del espacio total que puede abarcar, en este caso, nuestro contenedor. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar operaciones si yo estoy definiendo que, por ejemplo, mi cuadrícula tiene 3 columnas y 2 filas? Bueno, si un FR es igual a 100, voy a decir que un FR espacio 1 FR va a seguir siendo igual a 100, porque recuerda que es un pedacito, una fracción del espacio que puede ocupar nuestro contenedor. Por lo tanto, podríamos decir que la suma de los FR nos tiene que dar igual 100%. En este caso, para mis filas, yo tengo un FR espacio 1 FR. Entonces, cada una de las filas va a tener un espacio del 50%. ¿Cómo lo podríamos representar? Por ejemplo, aquí está nuestra cuadrícula, el cual, si nosotros colocamos un ancho y una altura para nuestro contenedor, podríamos decir que tiene un ancho de 600 píxeles y una altura de 500 píxeles. Recuerda que a nuestra columna le colocamos un FR, un FR, un FR, que quiere decir 3 fracciones de espacio que van a equivaler a las 3 columnas y 2 filas. Si esto lo sacara a nivel, digamos, de unidades de píxeles, yo podría ver en mi cuadrícula que entonces cada columna es de 200 píxeles de ancho y cada fila es de 250 píxeles de altura. De acuerdo con el concepto que vimos anteriormente, si un FR es igual a 100, si yo lo coloco un FR, un FR y un FR, va a seguir siendo mi 100%. En este caso, los 600 píxeles son el 100%. Entonces, lo divido entre 3, dándome que cada FR va a equivaler a sus 200 píxeles. De la misma forma, los 500 píxeles de altura de mi contenedor van a ser el 100% y por lo tanto, si yo tengo un FR y un FR, quiere decir que cada fila debe tener el 50% de esos 500 píxeles, es decir, 250 píxeles. Entonces, con esa pequeña introducción vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Yo aquí tengo un contenedor, tengo una capa que se llama container y a su vez tiene 3, 6 capas. Cada una de estas capas tiene la clase de ítem y a su vez tiene un texto que se llama ítem. Este es simplemente para representar el cómo se va viendo nuestro contenedor. A nivel de CSS, ahorita tengo algunos estilos básicos. Por ejemplo, tengo un body para el font family, un color de fondo, algún padding y el color de texto. Y para mi contenedor, simplemente estoy aplicándole algunos estilos. Por ejemplo, un borde, un padding, un background color y un border radius. Es por eso que al menos mi contenedor se ve que es rosa de color de fondo y tiene un borde y un border radius. Y para cada uno de mis elementos tengo igual un border, border radius, un background color y un color de texto. Entonces, inicialmente se va a ver así mi diseño. ¿Qué pasa si yo a mi container le doy display grid? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque de nuevo no estamos especificando el número de columnas y el número de filas para nuestra cuadrícula. Entonces, vamos a definirlas. Por ejemplo, voy a escribir grid template columnas y yo quiero tener mis tres columnas. Voy a escribir un fr, un fr y un fr. Ya puedo ver que automáticamente me creo dos filas y esto es ¿por qué? Pues porque los elementos se están acomodando de forma automática. Pero si nosotros queremos explícitamente decir que queremos dos filas, vamos a escribir grid template rows y un fr, un fr. Entonces, vamos a llegar al mismo resultado que tenemos acá. Ahora, como te decía, yo puedo inspeccionar mi elemento y una de las maravillas que tiene actualmente cualquier navegador es que podemos visualizar nuestra cuadrícula. Aquí vamos a ver en nuestros DevTools, en nuestro inspector de elementos, que nos sale la etiquetita de grid. Yo actualmente estoy utilizando Edge Chromium, pero esto también debería salirte tanto en Firefox como en Chrome. Entonces, yo le doy click a mi botoncito, a mi etiqueta de grid. Puedo ver visualmente cómo está conformada la cuadrícula de mi contenedor. Ahorita vamos a ver qué significan estos números. Ahorita lo que nos interesa es conocer o ver este tema de cómo se ve visualmente. Ahora, si yo me voy un poco más a inspeccionar mi contenedor, actualmente mi contenedor está ocupando el 100% del ancho y cada elemento ve que dice que mide 196.33 píxeles por 24. ¿Cómo podríamos sacar ese cálculo que vimos anteriormente sobre que cada un FR equivale al 100%? Entonces, la suma de estos tendría que seguir siendo el 100%. Voy a darle un ancho y una altura a mi grid. Voy a decir que el ancho se dé 600 píxeles y la altura de 500 píxeles. entonces ve cómo ya creció mi contenedor y ahora sí podemos comprobar lo que te comentaba anteriormente. Si yo coloco de nuevo y doy clic en la etiqueta de grid voy a ver que por ejemplo el primer elemento tiene una medida de 200 por 250 píxeles que es la medida que les estaba comentando cuando nosotros manejamos fracciones esta unidad de medida generalmente lo que hace es tratar de abarcar la mayor cantidad de espacio digamos flexible. Esto es obviamente lo opuesto a decir que a lo mejor quiero que una columna sea de 100 píxeles por ejemplo. En donde vamos a ver que ahora la columna de en medio tiene un tamaño diferente. Ahora eso ¿en qué cambia? Pues que ahora los FR se tienen que adecuar al espacio restante una vez que nosotros quitamos los 100 píxeles. entonces si el total de nuestro contenedor es de 600 píxeles como ya colocamos que una columna debe ser de 100 píxeles es decir es una medida fija entonces los otros dos FR que faltan por asignar van a tomar el espacio restante es decir 500 píxeles. Por eso es que ahora vemos que nuestro elemento mide 250 por 250 aquí no hemos alterado nada del tema de las columnas nuestra columna de en medio ahora mide 100 píxeles de ancho por 250 de alto y es así como podemos jugar como te decía al final creo que vamos a estar primero acostumbrados a utilizar la unidad de un FR cuando queremos que se abarque la mayor cantidad de espacio posible del contenedor pero va a haber escenarios en donde a lo mejor necesitemos colocar una columna con un valor fijo en ese entonces los FR van a recalcularse y a tomar el espacio disponible después de haber quitado o restado las cantidades fijas ahora algo interesante que tiene el sistema de grid o nuestra cuadrícula es la posibilidad de ya lo vimos en nuestro navegador tener como la cuadrícula visualmente y vamos a ver que teníamos algunos números asignados más o menos esta es la representación que podemos ver en nuestro navegador en donde tenemos varios números 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ¿por qué están numerados estas partes? resulta que en grid nosotros podemos numerar o tenemos más bien numerados por defecto cada una de las líneas que dividen nuestro sistema ¿esto qué quiere decir? que entonces la línea que tenemos al inicio le vamos a llamar línea 1 después línea 2 línea 3 y línea 4 esto no representa como tal las columnas sino representa digamos los límites en donde empieza una columna y termina la otra comúnmente yo le llamo líneas así tal cual es decir son las líneas de nuestra cuadrícula por eso es que también en las filas tenemos la línea 1 línea 2 y línea 3 ahora si te acuerdas muy bien de cómo salía nuestro navegador no solamente teníamos números positivos sino también teníamos números negativos ¿qué quiere decir con esto? que nosotros podemos hacer referencia a cada una de nuestras líneas lo vamos a ver más adelante por ejemplo para que un elemento ocupe un determinado espacio y podemos hacer referencia a través de línea 1 línea 2 línea 3 línea 4 sin embargo también podemos hacer referencia con números negativos o valores negativos ¿qué significan los valores negativos? una cuenta en reversa entonces si yo quisiera hacer referencia a la línea a la última que está dentro de mi grid y a lo mejor no quiero utilizar valores que vayan del 1 al 4 o a lo mejor ni siquiera me acuerdo cuál es la última línea puedo hacer referencia a través de por ejemplo menos 1 con esto ya estoy diciendo que hago referencia a la última línea de mi grid menos 2 menos 3 menos 4 e igual para las filas menos 1 menos 2 y menos 3 entonces hay dos formas de nombrarlo tanto con números positivos como con valores negativos y es por eso que en nuestro navegador podemos ver ambos valores para que tengamos como referencia cualquiera de esos dos sistemas ahora aparte de utilizar valores también podemos nombrar cada una de estas líneas qué quiere decir con eso por ejemplo yo podría decir que la primera línea de mi columna se va a llamar línea 1 la segunda línea le voy a decir col 2 la tercera línea línea 3 inicio y la línea 4 col final también para las filas yo podría decir fila 1 middle y row end realmente podemos colocarle el nombre que nosotros queramos y lo que nos va a servir esto también es para que más adelante veamos que nosotros podemos crear un sistema de cuadrícula nombrar las posiciones es decir línea 1 a línea 4 línea de en medio row 1 row end etcétera y posicionar los elementos con una posición inicial y una posición final para eso nos van a servir nombrar nuestras líneas cómo se transformaría o cómo se vería esto a nivel de CSS vamos a tener lo siguiente tenemos punto container y nuestro display grid a continuación tenemos nuestras dos propiedades grid template columns y grid template rows que es lo que vamos a hacer aquí así como teníamos nuestro sistema en donde primero tenemos la línea y después el espacio que va a ocupar esa columna aquí también vamos a simular lo mismo o vamos a escribirlo literalmente así línea 1 entre corchetes espacio el tamaño de nuestra columna espacio columna 2 que quiere decir la línea 2 que divide nuestro sistema después la siguiente columna y así sucesivamente entonces vamos a ver que tiene un poco de sentido porque la definición a nivel de CSS equivale igual a la posición en donde se encuentran nuestras líneas en este caso para el tema de las columnas y en el caso de las filas funciona exactamente igual fila 1 va a ser la primera línea que aparece hasta arriba después nuestro espacio de nuestra fila después la línea de en medio y por último el espacio de la segunda fila y el nombre de nuestra línea final entonces esta es la misma representación que tenemos visualmente y esta es la representación a nivel de CSS si nos regresamos a nuestro ejercicio vamos a definir nuestras líneas vamos a designarle un nombre recuerda que literalmente nuestra cuadrícula empieza con línea espacio línea espacio línea espacio línea entonces vamos a definir entre corchetes por ejemplo que este sea línea 1 espacio nuestra primera columna espacio voy a decirle línea 2 espacio nuestra segunda columna línea 3 espacio nuestra tercera columna y por último línea 4 ok entonces visualmente aquí en el inspector no vamos a ver los nombres vamos a seguir viendo la numeración del número de líneas si yo me voy aquí a ítem voy a regresar mi html y voy a quitar por ejemplo estos 4 voy a asignarle una clase por ejemplo ítem 1 y después ítem 2 ok entonces voy a tener solamente dos elementos en mi cuadrícula voy a decir ítem 1 hay una propiedad individual para cada elemento dentro de un grid que se llama grid column start si yo quisiera colocar mi primer elemento para que abarcara de la posición de la línea 1 2 a la línea 3 voy a decir aquí línea 1 y tengo la siguiente propiedad que se llama grid column end la propiedad de grid column end me permite definir hasta donde quiero que llegue mi elemento voy a decir línea 3 entonces si yo actualizo voy a ver que ahora mi grid o mi cuadrícula está ocupando al menos mi primer elemento dos espacios voy aquí a seleccionar mi cuadrícula y puedo ver que mi primer elemento está ocupando dos espacios y a continuación sigue ítem 2 entonces de esa forma es como funciona el nombrar nuestras líneas aunque también podríamos decir literalmente que quiero que vaya de la línea 1 a la 3 y deberíamos obtener el mismo resultado pero bueno ahorita no vamos a abundar tanto en esta parte de las líneas esto lo vamos a dejar un poquito más adelante porque hay varias formas de expander o de posicionar nuestros elementos con estas dos propiedades tanto para columna como para fila es decir con grid row start y grid row end sin embargo todavía podemos nombrar de otra forma nuestra cuadrícula y aquí es donde vamos a utilizar la propiedad grid template areas para qué nos sirve esta propiedad nos sirve para definir de acuerdo a cómo se encuentra nuestra cuadrícula cómo le vamos a llamar a cada uno de los espacios o cada una de las celdas o comúnmente como le dice grid cada una de las áreas de nuestra cuadrícula entonces aquí tengo un ejemplo ahora tenemos una cuadrícula de 3x3 tres columnas por tres filas entonces hay nueve áreas o nueve espacios que nosotros podemos nombrar y vamos a utilizar la propiedad grid template areas para definir cada una de ellas por ejemplo yo quiero que los tres primeros espacios o digamos las columnas que están en la primera fila todas hagan referencia a header entonces voy a colocar header espacio header espacio header después para la segunda fila el primer espacio lo voy a llamar main el segundo espacio no quiero que participe en la forma de asignar un elemento a una cuadrícula es decir quiero que ese espacio esté totalmente vacío de mi cuadrícula voy a colocar un punto con esto hago referencia a que no voy a nombrar ahí nada para colocar y mi tercer espacio es sidebar por último en la última fila los tres espacios que me quedan voy a colocarle el nombre de footer footer y footer entonces digamos que hasta este punto podemos nombrar tanto las líneas que separan nuestra cuadrícula como los mismos espacios celdas o áreas para que tengan un nombre y esto para que nos sirve pues de nuevo para que en vez de decir que quiero que mi elemento cubra de la línea 1 o de la posición 1 a la 3 o de la fila con la línea 1 a la 2 puedo decir quiero que este elemento me cubra en header y entonces ese elemento automáticamente va a cubrir todas las áreas que tengan como nombre header entonces vamos a definir las áreas de nuestra cuadrícula aquí yo tengo igual mi cuadrícula en este caso display grid columnas 3 estoy utilizando la función repeat el número de veces que quiero repetir y bueno la unidad de medida en este caso un fr lo mismo aplico para mis filas y de nuevo tenemos este contenedor de 600 por 300 pixeles entonces así me saldrían mis 9 espacios o mis 9 áreas vamos a definir entonces cada una de las áreas voy a escribir grid template areas y ahora aquí vamos a colocar comillas por cada fila que queramos definir por ejemplo habíamos dicho que las primeras tres se van a llamar header no necesitamos colocar ningún tipo de coma para separar cada uno de los strings por ejemplo main punto y sidebar y por último nuestro footer 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 ahí está ponemos nuestro punto y coma entonces si actualizamos nuestra página no vamos a ver ningún cambio lo que tenemos que hacer es irnos a cada uno de nuestros elementos y por ejemplo en item 1 hay una propiedad que se llama grid area grid area me va a permitir posicionar mi elemento basado en el nombre que yo especifique y que exista dentro de mi template areas entonces voy a decir header si yo actualizo mi página puedo ver como item 1 ya está cubriendo todo el espacio que corresponde a header que pasa si yo le digo que quiero que abarque solo footer automáticamente mi elemento bajo y digo se puede ver si yo le coloco aquí item 1 e item 2 listo entonces podemos ver que item 1 ahora se encuentra en la parte de abajo e item 2 sigue en la parte de arriba porque no hemos posicionado ese elemento podemos ir y decir que para item 2 voy a ponerle grid area y voy a decir que quiero que esté en sidebar entonces automáticamente me posiciono mi elemento hasta este lado hasta la derecha en medio entonces aquí realmente ya estamos jugando con posiciones y por lo tanto no es necesario que los elementos sigan un orden específico en el html porque con grid podemos moverlos fácilmente de una ubicación a otra siempre que nosotros sepamos cómo se llama el área o a partir de una posición inicial o final como lo vimos anteriormente ahora seguramente hasta este punto como te decía lo más importante todavía sigue siendo poder utilizar display grid grid template columns y rows sin embargo entre más propiedades vayamos agregándole a nuestra cuadrícula es posible que encontremos formas de simplificarlo aquí te voy a enseñar dos ejemplos de cómo podríamos ir simplificando algunas propiedades para que si tú prefieres hacerlo de la forma simplificada también sepas que existe una manera para hacerlo entonces en nuestro caso podemos simplificar las propiedades de grid template columns y grid template rows utilizando la propiedad grid template vamos a especificar primero nuestras filas y a continuación nuestras columnas pero eso no es todo cómo podríamos simplificar estas tres propiedades que acabamos de ver tanto template rows template columns y template areas aquí en la parte superior o el primer código tenemos no solamente como tal la definición de nuestras columnas o nuestras filas sino que también estamos definiéndole un nombre para nuestras líneas row 1 start 25 pixeles va a ser nuestra primera fila y después checa que entre corchetes aquí yo tengo row 1 end row 2 start nosotros podemos nombrar con más de un nombre valga la redundancia cada una de nuestras líneas entonces en este caso yo estoy diciendo que la segunda línea de nuestras filas puede llamarse o row 1 end o row 2 start con cualquiera de esos dos nombres CSS va a entender que no nos estamos refiriendo a la misma línea después nuestra segunda fila es de 25 pixeles y por último row 2 end que es la última línea horizontal para el tema de nuestras columnas estamos utilizando la propiedad o el valor auto para que calcule el tamaño de acuerdo al contenido que tiene después 50 pixeles para la segunda columna y auto también y por último tenemos nuestro grid template areas en donde estamos definiendo este grid es de 3 por 2 entonces vamos a decir que la primera fila va a ser header 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 y la segunda fila footer 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 como lo simplificamos utilizando la propiedad de grid template y entonces aquí viene lo interesante recuerda como siempre nuestro esquema de cómo se ve nuestra cuadrícula si nos regresamos recuerda que tenemos tanto las líneas como los espacios que al final son en nuestro caso frs pero a su vez ese espacio puede nombrarse o puede tener un nombre puede llamarse header main sidebar footer entonces siguiendo esa misma lógica y ese esquema visual cuando nosotros simplificamos todas estas propiedades con grid template podemos decir row 1 start va a ser nuestra primera línea vamos a empezar primero recuerda con las filas entonces nuestra primera línea horizontal se va a llamar row 1 start y para esa fila va a ser header 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 aquí estamos nombrando los template areas de nuestra primera fila luego el tamaño de nuestro espacio de nuestra fila 25 pixeles y al final row 1 end que sería la línea de en medio después vamos a ir a la siguiente fila row 2 start recuerda que aquí estamos separando porque como dijimos anteriormente row 1 end y row 2 start hacen referencia a prácticamente la misma línea de en medio ahorita lo vamos a ver y entonces row 2 start también se va a llamar footer 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 que son los tres espacios y después 25 pixeles de altura row 2 end que sería la línea horizontal que termina nuestra cuadrícula diagonal ahora si viene el tamaño de nuestras columnas auto 50 pixeles auto entonces con eso estamos simplificando nuestro diseño utilizando solamente una propiedad la verdad es que es un poco confuso al menos la primera vez y de nuevo depende de cómo te acostumbras más a utilizar cada propiedad la defines por separado con su respectivo valor o utilizas grid template para acomodar todos los valores si es que así necesitas configurar tu cuadrícula entonces vamos a verlo con el ejercicio entonces tenemos un nuevo ejercicio de nuevo tengo mi container igual lo único que estoy cambiando es cómo estoy definiendo mis columnas por ejemplo estoy diciendo auto 50 pixeles auto en este caso auto no funciona como un fr sino lo que significa auto es que va a tratar de ocupar la mayor cantidad de espacio disponible aún si tiene que reducir espacio con otras columnas en este caso con la tercera no puede reducir espacio en la segunda porque este es un valor fijo entonces si yo me voy por acá y empiezo a escribir más texto en mi primer elemento ve cómo trata de ocupar todavía más espacio ítem 2 sigue intacto y obviamente ítem 3 se va a hacer más chiquito hasta que solamente alcance el contenido que tiene actualmente si yo le agrego más contenido entonces va a empezar a ocupar un poco más de espacio entonces así es cómo funciona el valor de auto pero bueno ahorita voy a quitar esto para que se vea así tengo mis tres columnas y recuerda que para mis filas yo estoy nombrando cada una de las líneas con su respectivo espacio o tamaño en este caso row 1 start es mi línea horizontal la que está hasta arriba luego 150 píxeles es el tamaño es la altura de mi primera fila row 1 end row 2 start así lo voy a llamar de esas dos formas a la línea de en medio que divide mis dos filas después sigue el tamaño de mi segunda fila que son 150 píxeles y el nombre de mi última línea row 2 end que sería esta entonces tengo eso tengo un ancho y una altura de 600 por 300 píxeles y mi template areas en donde la fila de arriba todos los espacios o áreas se van a llamar header y para la fila de abajo todas se van a llamar footer entonces cómo puedo simplificar estas propiedades voy a pasar esto acá para que veamos y juguemos solamente con esto cómo lo puedo simplificar entonces voy a escribir grid template voy a darle enter puedo darle otro para que no nos estorbe tanto nuestro punto y coma y recuerda que vamos a empezar a definir primero nuestras filas entonces literalmente voy a copiar esto la línea número 1 row 1 start y después los espacios que voy a encontrar que en este caso los tres van a ser header 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 terminando eso tengo que especificar el tamaño de mi fila es decir 150 píxeles y por último la línea que tengo en medio que en este caso va a ser row guión 1 end así se vería la definición de mi primera fila voy a dar enter y voy a empezar con la segunda row 2 start ahora el nombre de esas áreas va a ser footer 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 después sigue el tamaño en este caso también es 150 píxeles de altura y por último el nombre row 2 end de la línea que está al final ahora ya terminé de definir digamos las filas me falta definir las columnas aquí para definir las columnas solamente necesito colocar el auto los 50 píxeles y el auto ok entonces ya tengo definido esto si yo elimino estas tres propiedades solamente dejo grid template voy a actualizar y debería tener el mismo resultado y si así aparece actualizo guardo y actualizo y tengo el mismo resultado entonces al final podría ser un poco confuso el que nombro primero pero simplemente guíate por el hecho de que primero definimos nuestras filas y empezamos por las líneas y es que las queremos definir porque también las podríamos eliminar fila 1 o el nombre de la línea 1 y luego con los espacios para esta fila van a haber tres espacios header 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 y luego esa fila necesita un tamaño 150 píxeles y por último el nombre de la línea al final lo mismo funciona para la segunda fila y por último colocamos los espacios de nuestros headers aquí no necesitamos especificar espacios porque ya ya los definimos aquí nuestra siguiente propiedad va a ser el espacio que existe entre cada uno de nuestros elementos tenemos dos propiedades tenemos column gap y row gap cada una va a incluir un espacio entre cada uno de ellos entonces si yo coloco 10 píxeles de espacio entre columnas y 20 entre filas voy a tener un resultado como este aquí no hay mucho que descifrar la verdad es que es una propiedad que incluso podemos sustituir con una sola propiedad que se llama gap si es que queremos especificar de nuevo primero el valor para nuestras filas y luego el de nuestras columnas en caso de que el espacio sea el mismo simplemente podemos colocar un solo valor ahora una característica importante en el grid que también tenemos en flexbox es la posibilidad de alinear nuestros elementos podemos alinear nuestros elementos de forma horizontal o de forma vertical o incluso usar los dos al mismo tiempo vamos a ver qué valores son los más comunes de utilizar para que veamos cuál es la diferencia y cuándo necesitamos utilizarlos por defecto cuando nosotros declaramos nuestro grid y declaramos nuestras columnas y nuestras filas podemos decir que el contenido como va a ocupar todo el espacio disponible está alineado verticalmente y horizontalmente para que cubra todo el espacio entonces vamos a comenzar con la alineación horizontal o lo que comúnmente le llaman alineación en el eje x para esta alineación vamos a utilizar la propiedad justify items aquí va a haber un poco de variación porque también podemos alinear todo el grid de forma horizontal o vertical pero lo importante ahorita es conocer cómo alinear todos los elementos de forma nativa cuando nosotros declaramos nuestro grid todos los elementos van a estar alineados de forma stretch que le llamamos stretch que van a ocupar todo el ancho en este caso de el espacio disponible que hay entre cada área o cada celda de nuestra cuadrícula si nosotros cambiamos justify items a start lo que vamos a hacer es que nuestros elementos alineados horizontalmente van a estar del lado izquierdo esto es como si alineamos nuestros elementos a la izquierda si alineamos nuestros elementos con el valor de end es como si los alineamos a la derecha ahora fíjate que tanto cuando lo alineamos al inicio o al final los elementos ya no ocupan todo el tamaño del espacio disponible que hay entre cada área esto es porque solamente cuando esté en stretch ocupa todo el espacio disponible de lo contrario van a utilizar solamente el espacio que tenga asignado de acuerdo al tamaño del contenido de nuestro elemento si cambiamos el justify items a center vamos a alinear horizontalmente al centro nuestros elementos y no solamente podemos hacer esto de forma horizontal como les dije también podemos hacerlo de forma vertical si nosotros queremos alinear de forma vertical o sobre el eje y vamos a utilizar la propiedad de align items justify es horizontal align es vertical empezamos con la propiedad de stretch esta es la que comúnmente tenemos cuando definimos nuestro grid pero si nosotros colocamos que queremos alinearlos verticalmente con el valor de start estamos diciendo que los alineamos en la parte superior de nuestro espacio podemos alinearlos al centro y si colocamos el valor de end estamos alineando los hasta el fondo de nuestra celda y como te decía no solamente podemos alinear todos los elementos que hay dentro de nuestra cuadrícula sino que también podemos alinear la cuadrícula misma ¿cómo funciona esto? cuando nosotros estamos declarando nuestras columnas con nuestras filas estamos utilizando fracciones un fr esto hace automáticamente que cada columna y cada fila ocupen todo el espacio disponible para cubrir el contenedor con nuestros elementos sin embargo qué pasa si nuestro contenedor es más grande que las medidas de las columnas y de las filas por ejemplo este es un contenedor el cual estoy diciéndole que sus columnas tiene tres van a medir 150 pixeles esto me da un valor de 450 pixeles para las columnas y voy a tener dos filas de 100 pixeles o sea 200 si tomo como referencia que mi contenedor mide 600 pixeles de ancho por 400 o 500 pixeles de altura mi cuadrícula en realidad no va a poder cubrir todo ese espacio entonces aquí es donde podemos jugar con las siguientes propiedades cómo puedo alinear entonces mi cuadrícula de forma horizontal o de forma vertical para eso vamos a utilizar la propiedad justify content para alinearlo de forma horizontal entonces ve que si yo coloco el valor de start toda mi cuadrícula se va a la parte superior izquierda si coloco el valor de center estoy alineando la cuadrícula al centro de mi contenedor y con el valor de end estoy alineando la hacia la derecha aquí también tenemos otros valores por ejemplo si yo le coloco el valor de space around lo que estoy haciendo va a ser que de forma horizontal me va a separar las columnas y va a dejar un espacio entre cada columna y entre digamos la línea número uno de mi columna y la última línea de la misma de tal forma que podemos ver que hay un espacio antes de que inicie mi primera columna cuando termina y entre las columnas el cual space around no me garantiza que sea el mismo espacio generalmente va a ser el mismo espacio entre columnas pero al inicio y al final va a ser una distancia diferente otro valor que podemos colocar es space between space between lo que me permite es colocar mi columna inicial y final literalmente pegadas al borde de mi contenedor y dejar un espacio equitativo entre cada una de las columnas y por último tenemos space evenly space evenly es un poco como funciona space around pero aquí si nos deja el mismo espacio tanto entre columnas como entre la columna y el contenedor entonces el espacio va a ser igual y cuando utilizemos space around solamente el espacio entre las columnas va a ser el mismo sin embargo esa es solo la alineación de nuestra cuadrícula de forma horizontal cuando queremos alinear nuestra cuadrícula de forma vertical vamos a utilizar la propiedad align content entonces aquí tenemos cuatro propiedades que ya vimos tenemos justify items para alinear los elementos dentro de nuestra cuadrícula de forma horizontal tenemos justify content para alinear la cuadrícula cuando el tamaño de nuestra cuadrícula es menor que su contenedor y de igual forma es una alineación horizontal tenemos align items que nos permite alinear verticalmente todos los elementos de nuestra cuadrícula y ahorita vamos a ver align content que nos permite alinear la cuadrícula dentro de nuestro contenedor de forma vertical el primer valor es start nos va a colocar nuestra cuadrícula en la parte superior si colocamos end nos la pone en la parte inferior y center en medio también podemos decir space around para que se separen nuestras filas dejando un espacio equitativo entre cada fila pero el espacio entre el contenedor y la primera fila y el espacio entre la última fila y nuestro contenedor van a ser diferentes con space between las filas se van a acomodar en el borde de nuestros contenedores de forma vertical entonces solamente va a haber un espacio entre cada una de las filas y con space evenly lo que estamos haciendo es que tanto el espacio entre las filas como entre las filas y los contenedores sean del mismo tamaño ahora si quisiéramos simplificar estas últimas dos cómo podríamos hacerlo podríamos utilizar la propiedad de place content también podemos utilizar place items para poder alinear los elementos dentro de nuestra cuadrícula y place content para alinear la cuadrícula dentro de nuestro contenedor vamos a empezar por la parte vertical es decir con align content y después justify content con la alineación horizontal si estamos utilizando place items vamos a empezar con la alineación con align items que es de forma vertical y después justify items que es la alineación horizontal entonces vamos a practicar un poco estas últimas propiedades que vimos aquí yo tengo mi contenedor el cual solamente tiene un grid y estoy creando tres columnas de 150 pixeles y dos filas de 100 pixeles recuerda recuerda que mi contenedor tiene un ancho de 600 pixeles y una altura de 300 pixeles ahora para poder empezar a utilizar el tema de align items y justify items tenemos que hacer que nuestro elemento cada uno de ellos no ocupe el 100% del ancho ni de la altura entonces vamos a darle por ejemplo un ancho de 80 pixeles y una altura de 60 pixeles podemos ver si nosotros damos clic en nuestra cuadrícula que entonces ahora los elementos no cubren todo el espacio de cada una de las celdas o de las áreas de nuestro grid a su vez el grid no cubre todo el espacio de su contenedor esto es lo que necesitamos para poder utilizar justify items justify content align items aligned content entonces si nos regresamos a nuestro contenedor vamos a empezar a alinear vamos a jugar primero con los elementos voy a decir justify items por ejemplo quiero alinear los elementos horizontalmente al centro y podemos ver como ya cada elemento aparece al centro si yo quisiera alinearlos a la derecha voy a decir end si quisiera alinearlos al inicio podría no especificar la propiedad o decir start vamos a dejarlos al final con end ahora vamos a alinearlos verticalmente para eso es align items y por ejemplo igual puedo decir center y ve como ya aparecen al centro del espacio disponible o también puedo decirles end lo que hace es que ya mis elementos aparecen a la derecha en la parte inferior del espacio entonces ya estamos alineando nuestros elementos con respecto a su espacio en el área ahora vamos a alinear nuestra cuadrícula actualmente está en la parte superior izquierda y digamos que esto es como si tuviéramos un justify content start y un align content start si actualizamos vamos a tener la cuadrícula en el mismo lugar que pasa si yo horizontalmente quiero colocarlo al centro voy a colocar justify content center entonces mi cuadrícula aparece centrada dentro de mi contenedor y si quisiera alinearlo a la derecha voy a colocar end así me va a salir que pasa si verticalmente quiero alinearla al centro voy a ponerle center entonces verticalmente ya está alineada mi cuadrícula y si quisiera colocarlo hasta el fondo voy a colocar el valor de end ahora si regresamos nuestros valores a justify items stretch align item stretch vamos a ver que nuestros elementos ahora si cubren todo el espacio disponible dentro de su área dejamos justify content start y align content start y a cada uno de los elementos le vamos a quitar el ancho y la altura que le habíamos colocado entonces este sería el resultado ahora todavía nos hace falta ver los valores para justify y align content que es space around space between y space evenly vamos a empezar primero con justify content si yo le coloco space around voy a actualizar y ve como las columnas se separaron y de forma visual aquí mi navegador me está diciendo que hay un espacio entre cada una de las columnas así como hay un espacio entre el contenedor y la primera columna y la última columna y el contenedor el cual no es el mismo espacio que hay entre las columnas yo le coloco space between la columna inicial y final ahora está literalmente en el borde del contenedor y solamente está el espacio entre las columnas y si coloco space evenly existe el espacio entre cada una de las columnas pero ese espacio también es el mismo que existe entre la primera y la última columna con respecto al contenedor si nosotros alineamos verticalmente nuestra cuadrícula voy a colocar igual space around lo que va a hacer es separarme mis filas de tal forma que con space around va a haber el mismo espacio entre cada una de las filas con la diferencia de que el espacio entre la primera y la última fila con respecto a su contenedor no va a ser el mismo si cambio a space between va a mandar mi primera y última fila al fondo o al inicio pegados al contenedor y solamente va a estar el espacio entre cada una de las filas y por último space evenly va a ser que el espacio entre cada una de las filas sea igual y el espacio entre la primera y la última fila con respecto al contenedor también lo sea podemos ver que esto es equitativo porque entre los espacios de las columnas y de las filas se forma un cuadrado entonces podemos inferir que las distancias entre columnas y filas son las mismas así como entre las filas y el contenedor o las columnas y su contenedor ya revisamos al menos la mayoría de las propiedades más comunes que necesitas conocer con respecto al contenedor ahora vamos a terminar con este curso manejando las propiedades que puedes aplicar individualmente a cada uno de los elementos dentro de tu grid vamos a comenzar con las propiedades que revisamos un poco al inicio con respecto a las posiciones o a las líneas dentro de nuestra cuadrícula si te acuerdas nosotros ya sabemos hasta este punto que podemos hacer referencia a cada una de las líneas basadas en la posición es decir en su número ya sea positivo o negativo si es que queremos contar de atrás hacia adelante y para qué nos sirve al final esto lo más importante de poder enumerar nuestras líneas o nuestras posiciones tanto con números o con nombres es la posibilidad de especificar en dónde queremos que inicie uno de nuestros elementos y en dónde queremos que termine para eso es que vamos a por ejemplo utilizar la propiedad grid column start para hacer referencia a la posición inicial de mi columna y grid column end para hacer referencia a la posición final por ejemplo aquí estamos diciendo que queremos que ítem a ocupe la columna desde la posición 1 o la línea 1 hasta la posición 3 o línea 3 entonces va a abarcar dos áreas esto también podemos usarlo a nivel de fila entonces tenemos grid row start y grid row end por ejemplo estamos diciendo que queremos que nuestro elemento se posicione a partir de la línea 2 hasta la línea 3 y dado que ya colocamos que empiece de la columna 1 a la 3 entonces se va a posicionar en la parte de abajo ahora yo también puedo personalizar de otra forma el como quiero ir abarcando espacios o las posiciones de mi elemento por ejemplo aquí tengo otra referencia con grid column start voy a empezar en la línea 1 sin embargo ve que en grid column end estoy utilizando la palabra especial span ¿qué quiere decir span? literalmente lo que quiere decir es que en vez de darle la posición yo con span le estoy diciendo a CSS que quiero que ocupe dos posiciones es decir esta me dice una cantidad de posiciones no la posición exacta por eso es que crece hasta 3 porque a 1 le va a agregar dos posiciones y va a llegar hasta la posición 3 y para nuestras filas aquí yo tengo una fila nombrada es decir tengo row 1 end y línea 3 también puedo hacer referencia a los nombres de las líneas grid row start va a empezar en row 1 end y grid row end va a terminar en línea 3 entonces podemos utilizar tanto en los números que vienen por defecto podemos hacer referencia a los nombres o con la palabra especial span podemos decir que se expanda un número de posiciones también hay una anotación para poder simplificar grid column start grid column end grid row start y grid row end tenemos grid column en donde vamos a especificar el inicio y después el final también de la misma forma grid row vamos a empezar con la posición inicial diagonal la posición final entonces vamos a practicar un poco esta siguiente parte para este ejercicio solamente voy a necesitar dos elementos ítem ítem 1 e ítem 2 los demás los dejé comentados o los puedes eliminar en mi css solamente tengo en el contenedor mi display grid y tengo tres columnas y dos filas y mi elemento punto ítem no tiene ninguna característica particular entonces lo que podemos hacer es cambiar esto para que sea tres por tres y entonces si yo le doy clic en mi grid voy a tener mi cuadrícula de tres columnas y tres filas por lo tanto tengo nueve áreas para posicionar mis elementos vamos a empezar con ítem 1 entonces estos serían los valores por defecto que tendríamos tanto para las columnas como para las filas solamente llegan a ocupar un espacio de la línea 1 a la 2 en las filas y de la línea 1 a la 2 en las columnas si yo quiero ocupar dos espacios tendría que decirle a nivel de columnas que quiero ir de la posición 1 a la posición 3 entonces automáticamente mi elemento creció hasta ese lugar qué pasa si yo quiero posicionar mi fila hasta la posición 4 entonces voy a decirle que empiece en 1 y termine en 4 qué pasa si no quiero que inicie a nivel de fila en la posición 1 sino en la 2 voy a cambiarle aquí que empiece en la 2 y ve cómo automáticamente nuestros demás elementos se van acomodando es decir van a ir ocupando los lugares que queden vacíos para poder rellenar el contenido entonces ya tenemos aquí ítem 1 que empieza de 1 a 3 de 2 a 4 ahora vamos a ver la siguiente propiedad que es span por ejemplo a nivel de columna ya está ocupando de la 1 a la 3 qué pasa si yo le doy span y quiero que se expanda tres posiciones esto va a ser que 1 más 3 de 4 y entonces va a llegar a ocupar todo el ancho de mi cuadrícula si en mis filas empiezo en la posición 2 y le digo span 1 no estoy diciendo que sea de la posición 2 a la 1 sino que sea de la posición 2 más un espacio entonces va a ir hasta la posición 3 y es así como podemos utilizar column start y column end así como también row start y row end al final esto lo podemos simplificar si yo aquí escribo grid column puede decir 1 diagonal 1 diagonal span 3 y grid row 2 span 1 entonces ya puedo eliminar estas 4 propiedades y solamente dejar estas 2 y debería haber el mismo resultado tanto para las columnas como para las filas y esto lo puedo repetir también con item 2 por ejemplo si yo quisiera colocar item 2 en la parte inferior yo debería decir que grid column quiero que vayas de la posición 2 a la posición 4 y para grid row quiero que vayas de la posición 3 a la posición 4 listo ya como de mi item 2 en esa parte ahora que ya sabemos cómo posicionar nuestros elementos basados en las posiciones de nuestras líneas también podemos posicionar nuestros elementos basados en los nombres que le coloquemos a las áreas si te acuerdas nosotros tenemos la posibilidad de a nivel de contenedor colocar o hacer una referencia a cada área y colocarle un nombre por ejemplo aquí tengo una cuadrícula de 3 por 3 y a los primeros 3 de la primera fila voy a ponerle header 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 después a la segunda fila main punto sidebar es verdad que el punto es simplemente para dejar vacía esa celda o esa área y por último los últimos tres son footer footer y footer entonces basado en que estamos nombrando cada una de las áreas cómo podemos llegar a acomodar elementos en vez de utilizar la propiedad grid column start o grid row start y end vamos a utilizar la propiedad grid area con grid area lo único que necesitamos decir es el nombre de la área en donde queremos colocar nuestro elemento por ejemplo item a queremos que cubra toda el área de header entonces todas las áreas que sean header las va a cubrir con mi primer elemento si regresamos a nuestro ejercicio vamos a tener display grid después nuestras columnas que igual tenemos una cuadrícula de 3x3 y grid template areas tenemos header 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 main punto sidebar footer 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 cada uno de nuestros elementos está ahorita sin ningún tipo de estilo entonces vamos a acomodar cada uno de los elementos en las áreas que nosotros queremos especificar por ejemplo voy a escribir grid area y quiero que mi primer elemento viva en header de esa forma item 1 se va a extender a todo lo largo porque aquí estamos colocando que esto es header si yo cambiara el último header por sidebar solamente me ocuparía dos posiciones o dos áreas qué pasa si yo quiero que item 2 me cubra todo sidebar vamos a escribir grid area sidebar y entonces ya me está cubriendo todo qué pasa si quiero que item 2 sea todo footer entonces me va a mover mi elemento a la parte inferior y es así como podemos fácilmente acomodar elementos basados en el nombre del área a diferencia de como lo hicimos anteriormente que era basado en la posición de las líneas o posición inicial y final y por último tenemos las propiedades para poder alinear un elemento de forma individual anteriormente vimos que a nivel de contenedor podemos alinear todos los elementos como un conjunto que quiere decir que la alineación se aplica a cada uno de los elementos sin embargo también podemos hacerlo de forma individual esto ayuda mucho por si quieres que un cierto elemento a lo mejor esté alineado al centro otro a la derecha otro a la izquierda otro arriba otro abajo para eso vamos a utilizar las propiedades justify self y align self entonces tenemos justify items que nos permite alinear todos los elementos de forma horizontal en nuestra cuadrícula tenemos align items que nos permite alinear los elementos verticalmente justify content que nos permite alinear la cuadrícula horizontalmente align content nos permite alinear la cuadrícula verticalmente y ahora tenemos justify self que nos permite alinear individualmente cada elemento horizontalmente entonces algunos valores es start para alinear nuestro elemento a la izquierda end para alinearlo a la derecha y center pues para alinearlo al centro también tenemos la propiedad de stretch que va a hacer que horizontalmente cubra todo el espacio y también tenemos align self esto es para alinear verticalmente nuestro elemento empezamos con start empezamos por end después center y si colocamos stretch va a ocupar toda la altura de nuestra área entonces esas son algunas de las propiedades para alinearlo también tenemos digamos una forma simplificada para poder alinear nuestro elemento con place self podemos decir por ejemplo center center pensando que primero vamos a alinear de forma vertical y después de forma horizontal para empezar a jugar con la alineación individual de cada uno de mis elementos de nuevo tengo mi grid 3x3 es mi cuadrícula y vamos a empezar con el elemento 1 vamos a alinearlo horizontalmente voy a colocar justify self y voy a decirle que quiero el elemento 1 que se alinee al centro voy a decir para el elemento 2 que se alinee al final entonces ya tenemos alineaciones diferentes para cada uno de nuestros elementos voy aquí a habilitar otro elemento por ejemplo ítem número 3 y voy a crearle su estilo ítem número 3 y a este le voy a colocar stretch ve que de forma predeterminada no me deja estirar mi elemento ¿por qué? porque cada uno de los elementos tiene un ancho definido si yo le pongo min width por ejemplo ahora si va a tener el efecto que yo estoy buscando porque cada elemento debe de tener al menos 80 pixeles entonces a menos que yo coloque stretch o simplemente no le defina propiedades de altura o de ancho el elemento va a cubrir todo el espacio dentro de su área ahora vamos a ir con align self por ejemplo en nuestro primer elemento voy a decir que lo quiero alinear al centro entonces activamos nuestra cuadrícula para ver que efectivamente está en el centro para item 2 voy a alinearlo igual align self al fondo y entonces para nuestro item 3 voy a ponerle justify self stretch de nuevo aquí no me va a dejar expandir mi elemento porque le estoy colocando una altura si yo le quito la altura ahora si automáticamente va a hacer que todo el elemento cubra la altura de su área entonces es así como estamos llegando a este curso de introducción de grid con css la verdad es que son bastantes propiedades que tenemos que aprendernos pero la realidad es que no necesitamos utilizar todas si te das cuenta prácticamente utilizamos dos comunes o las que siempre vamos a utilizar que es el definir las columnas y nuestras filas a partir de ahí podemos empezar a jugar con cómo queremos alinear cada uno de los elementos queremos alinear todos los elementos a su vez de forma individual o queremos alinear la cuadrícula muchas de estas propiedades también se parecen a como lo tenemos en flex con la única diferencia que aquí si estamos trabajando una malla o una cuadrícula tanto con su eje x con su eje y y podemos hacer bastantes cosillas podemos colocar los elementos donde queramos basados en su posición basados en el nombre o basados en el área que nosotros nombremos en nuestra cuadrícula entonces espero te haya gustado este minicurso de grid con css me gustaría saber tus comentarios si te quedó más claro si no conocías nada acerca de grid y con esto te ayudó a entender cómo funciona este sistema de diseño o si ya conocías algo de grid y con esto pudiste repasar un poco los temas para poder seguir utilizándolo si les gustó este vídeo los invito a que me regalen un like que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo vídeos como este y bueno developer si no hay nada más nos vemos la próxima no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más